a lo del COVID-19 en el boletín número 43 que fue el viernes, el viernes que no pudimos decirlo porque el programa termina a la ocho y media, hubo en el boletín 43, 313 fallecimientos, el día 1-5 que fue el 44, 326 aumentamos 13 y para el 2-5 del 20, que es el boletín 45, que es el boletín que se dio a conocer en el día de ayer porque el boletín 46 se estará dando 10, 10, 30 de la mañana, 333 fallecimientos, aumentamos 7 con una tasa de letalidad de 4,19 con 32,025 muestras procesadas según el boletín 45 que es el que estamos hablando en este preciso momento y que también hay otras hay otros datos para compartirlo con ustedes con relación a a ese boletín que fue el boletín más reciente, el boletín dado a conocer precisamente en el día de ayer con relación a los casos y lo que presenta este boletín según la información, casos confirmados 7,954, nuevos casos 3,76, 333 los fallecidos, los recuperados 1,606, los descartados 24,071 y ya decíamos de las muestras procesadas 32,025. En el caso de las provincias que tienen mayor caso, San Francisco de Macorí, Santo Domingo, Santiago, Santo Domingo Oeste, Norte y Oeste, Puerto Plata, Salcedo, San Pedro, La Vega y San Cristóbal. En el caso de Bonao, también debemos decirle que la gente siempre nos pregunta 6 nuevos casos y estamos en 201. El boletín 45 que fue el que se emitió Israel ayer en horas de la mañana, el boletín del Ministerio de Salud Pública con relación al COVID-19. Decir que en los nuevos casos en la provincia Santo Domingo salen 111 casos nuevos en el boletín del día de ayer y en el distrito 62 casos nuevos que vienen siendo los que mayores casos nuevos agregaron a la lista en el boletín número 45 que se emitió en el día de ayer. Decir que no fue por vía de rueda de prensa, sino que se envió a los medios de comunicación este boletín. En Santiago, 33 casos nuevos. En San Cristóbal, 26. En Puerto Plata, que es donde la gente tiene la vista puesta, solamente apareció un caso nuevo. En la provincia de Hermanas Mirabal, 15. Y en la provincia de Duarte, que es San Francisco de Macorís, solamente 5 casos. Y en Azoa, 26 casos nuevos. Eso es todo. Y algunos casos más. Ya usted mencionó la provincia de Monseñor Noel. Son los casos nuevos que salieron en el día de ayer. Y ya usted dijo a qué número llegamos en cuanto a la cantidad de muertos. Estamos en 333 fallecidos por el COVID-19. Bueno, bueno. Un número alarmante, preocupante y que lamentablemente no se va a frenar ahí, sino que va a continuar. Pero después del plan Duarte, a raíz de todo lo que ha pasado en San Francisco de Macorís, hay que decir que el boletín, los últimos boletines, por ejemplo, el dato aquí lo tenemos. La última vez que San Francisco aportó fallecimiento fue en el boletín 38, el 25 de abril. O sea que San Francisco de Macorís lleva siete días que no registra fallecimientos por COVID-19. Y está en 76 los fallecidos en la provincia de Duarte. O sea que desde el boletín 38, que fue el día 25 de abril, y el más reciente, que fue en el día de ayer, el boletín 45, San Francisco de Macorís lleva siete días sin reportar fallecimiento. Sí ha reportado, ya Israel lo dijo, ha reportado positivos al COVID-19, pero no fallecimiento. Creo que es una noticia un poquito halagüeña porque en San Francisco de Macorís la situación estaba muy delicada. Y es la provincia que tiene mayor cantidad de muertos, lamentablemente. Sí, bueno, estamos hablando de 76, la persona que que han sido afectada, afectada, no, 76 los fallecidos. Por suerte ahí ha habido un como en forma de un de un.